bueno por ahí está mirador de cóndores siguiendo un poquito unos kilómetros más se pasa por este puente y aquí en esta caseta hay que entregar los permisos con carnet así que obligatorio bueno ahora con el chico sacando las rocas del camino para poder seguir andando ahí está la máquina de Ale bueno estamos yendo hacia baño de azules una zona geológica muy especial vamos para llegar primero empezando que nosotros venimos a cajón del maíz pasamos hacia el manzano después hago un desvío por los maestenes si no me equivoco y te dirige hasta el alfalfal yendo hacia el final del camino y llegas hasta se llama esto hay llena hidroeléctrica donde tienes que mostrar un permiso que tienes que sacar en bienes nacionales con anticipación de 7 días como anteriormente después tienes como 23 kilómetros de puro camino de ripio hasta una parte que está cerrada con una baranda roja ahí ya tienes que dejar el vehículo si tienes un auto o te recomiendo dejarlo ahí si es un 4x4 un 4x4 un 4x4 un 4x4 mucho más arriba lo que nos costó mucho el Tegui así nos va a quedar como en 5 kilómetros lo que vendría siendo totalmente desde allá desde la baranda roja sería como alrededor de 9 kilómetros y de 9 kilómetros de vuelta y un desnivel de 500 metros sobre el indianmar aquí bueno vamos a quedar super al lado así que avanzo marco esto es un 4x4 y está asumiendo los riesgos que puede tener eso eso pucha igual recomendaría también revisar el clima yo lo revisé en Windy o en Mountain Farca buscar una montaña que sea similitud donde vaya a estar para entender una referencia en cuanto a viento y temperaturas hay que estar claro que aquí es peligroso aquí te pasa algo ya no ayuda voy a estar muerto cuando te llegue la ayuda bueno yo uso siempre lo menciono que uso el Mass Me y uso Sudha Abdul para poder geocalizarme un poco más cuando son rutas nuevas o a veces uno quiere, no sé, mira una montaña y no sabe cuál es y te sale en el mapa del Mass Me y te sale o en el Sudha te sale el crinometraje recorrido o puedes seguir otra ruta de otra persona y te dice cuánto kilómetro lleváis comparado a él la altura, desnivel, velocidad y bueno la ruta en tiempo real pues en ambas te recomiendo que si acá la puedes haganlo bueno ahora vamos a cruzar el río río Colorado ahí hay un puente que sirve como referencia para si vienen en algún momento bueno por esta zona de uno de Villegas va a ser uno de los desafíos más grandes que hay por acá, es un montañista de Santiago, es un canto de un gato, el cerro tuvo un gatito son grandes desafíos, no sé si lo dije, revento, pongate tu coquetito pero están esos dos incluso pueden ser más desafiosos que cerros como el Aconcagua, ya que aquí ya no tení un serpa, no tení alguien que te lleve en cierto sentido, unas cosas, hay guerreros que hacen el servicio te cobran 70 mil pesos, ya no sé cómo estará el precio, puede que más 150, no sé, que te llevan el equipaje hasta los pies, la falda del volcán pero, pucha, aquí no hay servicio, no hay comunicación, si te llega a pasar algo, eras llegas a ser más desafiante que esas montañas de altitud, a veces no siempre los de altitud son los más desafiantes sino que de dificultad, es como pasa con el monte Everest, que hay unos que son más desafiantes como el Cado uno de los cerros que poco ha hecho cumbre y menormente en invierno y ahí está la historia del ambiente de Juan Pablo Mor, que lo intentó de invernar y falleció por el intento con otros tres o dos personas más bueno, hoy es Olivares, está pronto, ojalá, ojalá, pronto a ser un parque un parque protegido, ya que esta posee una gran flora y fauna protegida, importante para nosotros, para toda la humanidad en cierto sentido, y muchos glaciares otra referencia que podemos encontrar acá, es ese, el Morro Ravicano bueno, nosotros tenemos que borrar este cerro, que estamos acá adelante para venir hasta la orilla, vamos a borrar y vamos a subir por la cara norte a la cara soleada del cerro, y al frente deberíamos tener el cerro pan de azúcar ahí, ese camino que lleva hacia el Valle de los Liguares, ahí estamos en el Valle del Colorado después, como decían antes, vamos a llegar pasando este cerro, una bifurcación entre el río Colorado y el río Museo, ambos provenientes de grandes masas de hielo de Ciares ahí está el pan de azúcar, así que un poquito más allá debería estar baños azules y debajo debería estar la bifurcación entre río Colorado y cerro y río Museo bueno, en esta zona es muy normal que se genere esta perspectiva, donde una cara está nevada y otra está seca y eso respectivamente por la cara que mira, una mira al sol y la otra mira más tiempo a la sombra esa es la cara soleada, o sea la sombreada, cara soleada y esto también se ve mucho cuando está ahí en zonas más boscosas donde claramente la parte que está más sombría me deja otra flora y la soleada otra, en este caso puede ser un ejemplo aquí en esta zona tenemos un bosque esclerófilo donde la parte soleada mayormente abunda la vendría siendo el espino el quisco, que es como un cactus, el quisco, el quillare y en la parte sombría, donde hay más humedad, donde se mantiene más fresco y mayor retención del agua sin que se evapore tiene, no sé, puede ser el pehumo bueno, ahora se me fue todo miren, miren, miren qué bonito la forma en que se forma el hielo los dientes caídos y la forma que tiene esto, sí, yo creo que debe caer agua, de mucha agua en ciertos momentos en lluvia, en azones de toda su opinión con agua wow bueno, el cajón del Maipú nunca es un cajón, pero siempre tiene algo nuevo, algo bonito que te muestre y te sorprende y eso que no conozco nada todavía vivo cinco años en este deporte ya me falta mucho miren, miren todo este valle el cuidado wow bueno, igual aquí se deja unos monolitos o hitos miren, hay otro como señalización de alguna manera yo voy a dejar en la descripción del video el link hacia Masuda Abdul para el Suda, de rumbo a estas cumbres para que puedan seguir la ruta y las indicaciones de cómo llegar para que no se puedan confundir porque igual bueno, no es tan difícil igual es bien señalizado y si no saben saber bien el mapa igual, bueno, ahí se pueden complicar pero hay muchos desvíos de lado a lado entonces voy a mostrar un poquito cómo llegar acá y ya estamos llegando ya incluso estamos a estos metros ahí está Baño Azule wow no, no pensé que iba a ser ese color turquesa wow llegamos a este punto llegamos a este punto y aquí queda queda bajar queda bajar aquí aquí y vamos rodeando hasta allá ya vamos aquí está el famoso Baño Azule ahí está ese más turquesa está más opacado más verdoso wow wow oye Ale ¿cómo estamos? hermoso papi primero así logramos la cumbre juntos bueno, no cumbre pero lugar por lo menos juntos siempre terminamos dispersos ¿de cuándo queréis venir acá? casi, casi como más de un año hizo todo el papeleo que antiguamente había y no me resultó no, porque bienes nacionales tenía una burocracia terrible exacto sumándole que hay una empresa como Ice Genia miren, miren como se ve todo que bonito Marquino también quería venir para acá en 2017 y 15 de acá tiene 18 horas de comer ¿quiere que te saca una foto? no, la foto no ahora vamos a comer ¿alguien quiere que te saca una foto? preparando bueno, estas pozas están formadas principalmente por carbonato de sodio la cual genera que tenga este calor como medio amarillento y a la vez se forman estos colores tan, tan, tan no sé, como decirlo especial azulado y el agua es fría voy a tocarlo un poquito el agua es fría si, lo comprobé recién bueno, una de las cosas que se ha visto mucho ahora es que es que la gente se ha estado bañando en esta zona estas zonas son lugares protegidos lugares delicados lugares que realmente uno ama todo esto y quiere que se conserve y a la vez que otras personas puedan disfrutar de estos lugares se recomienda no bañarse y esperemos que con este video si la gente va a llegar no se meta no se meta no son para bañarse no son aptas hay que cuidar estos lugares la verdad es que son muy pocos son muy delicados y si realmente uno ama esto tiene que ser el esfuerzo de traerse así hasta 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 carbonato de sodio formado de color amarillento y esta es la montaña nevada y ahí el río museo y un poquito más allá se forma una cascada aquí no se ve nada es lo que está como por ahí eso oye pero miren este color bueno esto es piedra caliza ahora lo leí recientemente tenía la información a mano por lo menos esto es piedra caliza tiene concentración en minerales sales minerales como bueno el más concentrado y el que le da esta perspectiva amarilla es el carbonato de calcio no de sodio nada que se le da este color tan bonita que nosotros tengamos bueno si para allá uno sigue se supone que llega a buscar un gato para allá bueno debería estar llevado del plomo aquí tenemos pan de azúcar el morro que hay allí en delante y eso bueno dando un poquito la estimación y un poco la información bueno nosotros salimos a la estación central a las 6 de la mañana llegamos hasta acá antes de empezar el trekking a las 9 empezamos a caminar a las 9 nos demoramos alrededor de dos horas para llegar a llegar al baño de azules pero ojo nosotros gracias a que mi amigo tiene un 4x4 pudimos subir mucho más nos agarramos como 4 kilómetros de pura subida pura subida 4 kilómetros con el baño llegamos llegamos tipo 11 y empezamos a bajar a las 12 eso es las 12 disfrutamos bien el lugar de verdad todo lo que se dice yo creo que hay gente que igual he leído gente que dice que tiene una expectativa muy grande el lugar y no es lo que ellos creen yo creo que depende de la perspectiva de cada uno los colores la formación la geología del lugar la vista panorámica que te entrega es casi única podemos decir bueno hicimos 5 kilómetros normalmente son 9 desde el tope que te tapan el camino el 4x4 se puede bordear pero eso de vuelta una hora una hora y media y a Santiago unas 3 horas nuevamente eso 2 horas más o menos para arriba llegamos por la 11 llegamos aquí está el vehículo 4x4 esperando el compañero pero nos vamos a Santiago bueno ya está uno nos llega con el vehículo que está tapada esta reja nosotros nos vinimos por acá pasamos por ahí no es muy bueno el camino pero eso ya salió pero si ya no tienen un 4x4 no pasen más allá dejen estacionado el auto y terminamos y terminamos la jornada estamos con los chicos algo amargado alguno porque no le gustaron las fotos así que eso terminado por acá las fotos no le gustaron la jornada no le gustaron la jornada